En los días a las 11.40 de la mañana, en martes 11 de septiembre de 2017, martes 23 de la semana de tiempo ordinario, la más grande es el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo he elegido del mundo, dice el Señor, porque vayáis a ver su uso y vuestro su uso permanece. Aleluya, aleluya, aleluya. Evangelio. Pasó la noche orando, apostó a doce y los nombró apóstoles. Estuvo de Santa María, de Santa María, de San Lucas. En aquellos días, Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y apostó de entre ellos a doce, a los que también nombró apóstoles. Simón, el que puso en el nombre de Pedro. Y Andrés, su hermano, Santiago. Juan, Felipe, Patolomé, Mateo, Tomás. Santiago, el de Alfeo, Simón, llamado El Celote. Judas, el de Santiago. Y Judas, el de Escariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo. El presidente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Pirón, venían a oírlos y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados, los por espíritus inmundos, eran curados. Y toda la gente trataba de tocarlos. Porque salía de él una fuerza que le curaba a todos. En la palabra del Señor. Esta es la retención del Santo Padre. La fuerza sanadora de Dios es para todos. Jesús compone su equipo y luego se encuentra rodeado en la gran muchedumbre del gente que llega para escucharlo. Y Jesús curaba. Y ser curada. Porque de él brota una fuerza que sanaba a todos. Con las tres relaciones de Jesús. Jesús con el Padre. Jesús con los apóstoles. Jesús con la gente. Jesús oraba al Padre por los apóstoles, por la gente. Y aún no hay reza. Es el intercettor el que reza. Y reza a Dios con nosotros y ante nosotros. Jesús nos ha salvado. Hizo una gran oración. Es el ejercicio de su vida. Para salvarnos. Para sacrificarnos. Estamos sacrificados gracias a él. Ahora se ha ido y reza. Pero Jesús es un espíritu. Jesús no es un espíritu. Jesús es una persona. Un hombre. Con carne como la nuestra. Pero en la gloria. Jesús tiene las cargas en las manos. En los pies. En los costados. Y cuando ora al Padre muestra esta presa de la oración. Y reza por nosotros. Como diciendo. Pero Padre. Que esto no se cierra. Jesús tiene la primicia de nuestras oraciones. Porque es el primer en orar. Como nuestro hermano. Y un hombre como nosotros. Intercede por nosotros. Al principio. Él realizó la redención. Reza por nosotros. Pero ahora. ¿Qué hace? Intercede. Reza por nosotros. Pienso que ahora. Se habrá sentido a Pedro. Cuando lo renegó. Y luego Jesús lo miró. Y él lloraba. Podía repetir. Muchas veces. Entre nosotros. Lo decimos. Reza por mí. ¿Eh? Lo necesito. Tengo tantos problemas. Tantas cosas. Reza por mí. Y eso es bueno. ¿Eh? Porque nosotros. Hermanos. Debemos rezar. Los unos. Por nosotros. Y damos a Jesús. Reza por mí. Señor. Tú eres mi interés. Él reza por mí. Reza por todos nosotros. Y reza con coraje. Porque hace ver al Padre. El prensito. En el sacrificio. Y hagan. Que estemos tanto en esto. Y demos gracias al Señor. Agradezcamos por tener un hermano. Que reza por nosotros. Y reza por nosotros. Intercede por nosotros. Y hablemos con Jesús. Y leemos. Señor. Tú eres mi interés. Tú me has salvado. Me has sacrificado. Pero ahora. Reza por mí. Nos ha sucedido. Que confiemos en nuestros problemas. En nuestra vida. Tantas cosas a Él. Porque Él las lleva al Padre. Como el día de Santa Marta. En el que se le pudo en el Señor. Aquí lo que quiere decir. Y es como. Hay algunas personas. Que solamente quieren hacer el bien. Nada más para sí mismas. Y no ayudar a los demás. Y aquí lo que quiere decir. Tanto Padre. Es que. Nos ayudemos los unos a los otros. Tanto. Ya seamos humanos. O sean los animales. Tenemos que ayudarnos. Entre unos y otros. Porque no solo somos. Gente común. Y corriendo. También somos hermanos. Venimos de una sola madre. Y eso me refiero. A nuestra primera. A nuestra primera madre. A Eva. Ya que de ella. Ya que de ella. Venimos todos. Es lo que quiere decir. Que a nosotros decimos. Ora por nosotros. O nada más. A ciertas personas decimos. Ora por nosotros. Y en vez de que digamos. Yo oro por ti. Y tú oras por mí. Eso es lo que quiere decir. Pero bueno. Les dejo. En un rato. Les dejo lo nuevo. De los ángeles y demonios. Para que puedan seguir. Con esto. Y mucho. Les voy a tener nada. Y más rato. El salmo. Y hay unas personas. Que me preguntan. En Facebook. De las cosas que no entienden. De mis publicaciones. Pero la cosa que sí les digo. No es que no entiendan. No es para entender. Es para que sepan. Yo nada más les voy a. Les estoy dando la información. No para que lo entiendan. No para que lo estudien. Y lo sepan. No para entender. Ok. Bueno. Aquí les dejo. Y también me han dicho. Que lo hago. Lo hago. Las publicaciones. Y no. Señores. No es con audio. Es lo que pasa. Que así es como viene toda la información. Muy seriamente. Esa es información muy seria. Ok. Nos vemos para otro video. Y déjenme en los comentarios. Si quieren que haya una opinión. Sobre la película. La monja. Yo ya la fui a ver. Ahora ustedes. Quiero que me digan sus opiniones. Y yo les digo las mismas. Que nos vemos para otro video. Hasta mañana. Gracias. Gracias.